Ingeniero Marqui, entre todas las actividades productivas que Stoller cubre en la provincia de Entre Ríos, la citricultura no deja de ser la excepción. Así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estuvimos presentes en el Congreso Internacional de Citricultura, donde estuvimos en contacto con productores, clientes, asesores técnicos, hablando de y conversando sobre todas las herramientas que tiene la compañía para el cultivo de cítricos. Stoller Argentina hace más de 23 años que tiene presencia en el país y más de 50 a nivel global. Y desde sus inicios que Stoller trabaja para potenciar el rendimiento y la productividad en cítricos, hablamos de naranja, mandarina y limón en las principales zonas productivas del país, especializados y enfocados en la nutrición y la bioestimulación vegetal. Con respecto al portafolio de cítricos, tenemos productos que van indicados para el momento de brotación, para etapas plenas de vegetativas y floración, etapas muy importantes para potenciar el cultivo y favorecer la producción. Y también estadios más avanzados, como son ya en llenado, próximo a la cosecha, para tener una buena calidad, un buen cítrico. Este es un programa que no es cuestión de un tiempo limitado, sino que es un programa que viene recolectando datos desde hace varios años. Exacto, así es. Tenemos ensayos sobre todo en lo que es mandarina y naranja principalmente, en las zonas de Concordia, Federación, Chajarí, Villa del Rosario, y también en las zonas de alta productividad, como tiene nuestro país en la zona de Tucumán, el limón, en estadios tempranos o de brotación, por así decirlo, en cítricos, vamos acompañando al cultivo con una estimulación para la brotación, con un producto emblema que es Stimulay, y se combina con un fertilizante foliar con macro y micronutrientes para balancear la planta nutricionalmente. Las brechas de rendimiento están siempre entre un 10 a un 15% en cítricos. Es increíble la respuesta que estamos teniendo y cómo los cultivos, cuando los vamos a ver y hacemos las recorridas, tienen otro color, las deficiencias nutricionales desaparecen y el cultivo cuando aparecen o tenemos situaciones estresantes, los cultivos se comportan de una mejor manera y eso repercute y se ve realmente en el aumento de la productividad que tenemos. Es un programa que nace desde el vivero, si se quiere, del invernadero hasta el seguimiento total que se hace de los productos en la quinta. Bueno, así es. Uno de los tratamientos que tenemos desde plantas jóvenes o chicas, por así decirlo, es el tratamiento con RootFit, un enraizador que contiene nitrógeno principalmente y calcio y otros micronutrientes para potenciar el desarrollo radicular. Si nosotros comenzamos con un buen desarrollo radicular desde el inicio, vamos a tener una planta que va a estar más preparada para soportar condiciones estresantes y a considerar que los cultivos de cítricos son especies peremne y van a estar por muchos años en la finca de los productores. Entonces, arrancar de una buena manera es clave. Hablando de condiciones estresantes, creo que este ha sido un año y una campaña ideal para testear los productos en las condiciones más difíciles. Exacto. Inclusive, bueno, hemos tenido jornadas a campo en la zona de federación, en el caso de especies de mandarina y naranja, donde tuvimos estreses muy marcados debido a bajas temperaturas y tenemos un producto, un poderoso antioxidante de aplicación foliar, con una molécula patentada en Estados Unidos que frena el estrés oxidativo en las plantas y activa las plantas nuevamente para que sigan generando fotosíntesis, que es lo que necesitamos para acumular azúcares y que nuestra planta siga creciendo y no se detenga. Dentro de la optimización de la producción, también lograr el color óptimo que requieren los mercados hoy es algo importante, ¿no? Bueno, exacto. Ya en estadios más avanzados y con fertilizantes también de aplicación foliar, en este caso, de la mano de Master Bean Plus, también se suma Harvest Moore 5545, un fertilizante que está posicionado en estadios de llenado y hacia finales de llenado de fruto, sobre todo que mejora la calidad y la coloración. Bueno, entonces, le permite al productor tener una fruta y entrar antes al mercado y eso, en el caso de como son los cultivos intensivos, tener un ingreso extra por entrar antes al mercado, ¿no?